Hola a todos, aquí Tierra 100 Hable en un nuevo unboxing y estamos en un juego que últimamente la gente dice que ya se ha pasado la moda ya nadie lo sube pero eso no quiere decir que sea un mal juego, ni muchísimo menos estamos hablando de Arons, que es el primer juego realmente hecho para la Nintendo Switch dado que Mario Kart 8 Deluxe es un juego de Wii U Zelda Breath of the Wild también es un juego que originalmente salió en Wii U aunque al final haya salido en ambos juegos o sea, ambos juegos en ambas consolas pero este es un juego que está hecho principalmente para Nintendo Switch ya hemos subido primeras impresiones ya hemos subido lo del Test Punch es mi segundo juego para Switch y la verdad es que le tenía muchísimas, muchísimas ganas ya sabéis que este juego se va a ir ampliando con contenido gratuito es decir, DLCs gratuitos que está en el interior peor que aunque el interior de los juegos de Switch no sea más que esto no es como antiguamente pero te tiene un arte muy bonito y yo que sé, la caja en sí mola mucho así que bueno, ahí te ponen los diferentes controles así que bueno, aquí está el cartucho y es un juego muy bueno es un juegazo que como ya sabéis pues se va a ir ampliando poco a poco con el horizonte como ya le pasó a Splatoon en Wii U así que nada, si le veis algo falto de contenido paciencia que se irá ampliando y eso es todo hasta la próxima I'm out I'm out I'm out ¡Gracias!